Por eso es lo que se llama Está bueno igual, va, está bueno, es medio siniestro Nada, a mitad hubo una nación Es así Milagro nos condena En las calles de cemento Escapaste en la inocencia En la desesperación Descubriendo te verás En la tierra Sabes que el amor es así Eres parte de mi verdad El contraste en el dolor En las torres del espacio Quebras que en un barro No escuché en realidad Simulaste un personaje Que me quedaba bien No perdonarás esa traición Sabes que el amor es así Eres parte de mi verdad El contraste en el dolor En las torres del espacio Que el amor es así Eres parte de mi verdad Que el contraste en el dolor En las torres del lugar ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.